... Mucha alegría que el público se lo pase en grande, que llore, que ría, que sufra, que sienta, que el público disfrute mucho del cine y nosotros disfrutar con ello. ¿Crees que habrá alguna sorpresa que todavía no sabemos y que nos sorprenderá este año aún más que como todas las ediciones anteriores? ¿Alguna sorpresa en el festival? Pues las sorpresas estarán en el contenido de cada peli, ¿no? Que son pelis que se estrenan, el público no sabe un poco realmente las tramas o el contenido, evidentemente, ¿no? Más allá de las entrevistas que hayamos hecho y para nosotros la gran ilusión sería que nuestra peli fuera la gran sorpresa del festival, evidentemente. Sería maravilloso, pero ya, o sea, ¿te imaginas sorpresa ya como sobre sorpresa? Sorpresa, sobre sorpresa. Sorpresa, sorpresa. No, ojalá todas las películas sean una sorpresa para el público, que el público redescubra aún más el cine si cabe, porque ya la ciudad nos tiene acostumbrados a que la sala se llene, se agoten las entradas. En nuestro caso, afortunadamente, ya hemos agotado prácticamente el 99% de las localidades de los pases que tenemos, eso es muy bonito. Y yo creo que la sorpresa nos la debe dar el público, que el público abarrote la sala, como ha dicho Alfonso antes, que disfrute, que lloren, que rían y que el cine español crezca. Esa es la mayor sorpresa que podemos tener. Y sobre todo, además, que se den cuenta de que el cine español cada vez es más valiente. Una de las grandes sorpresas que se va a encontrar el público en este festival y con las películas que hay, que yo he tenido oportunidad de verlas un poquito, estudiarlas un poquito por encima, y hablando de nuestra película en concreto, son los maravillosos repartos que hay. O sea, hay unos elencos de actores que mucha gente no conoce, gente desconocida, pero que tiene un talento extraordinario, y que además merecen una oportunidad y la han tenido en muchas pelis de las que la gente va a ver y esperemos que se descubran grandes talentos en este festival. Afortunadamente, el cine español goza de una salud maravillosa ahora mismo. Lo que tú dices, tenemos una cantidad de actores y actrices descubiertos y por descubrir, y el público español parece que ya se está enganchando definitivamente a todo lo que se produce en este país. Sin duda, sin duda. Estamos viviendo un momento súper dulce. Hemos pasado un momento complicado, pero ahora mismo hay como un enamoramiento del público español. Siempre hay dos, tres películas en el top ten, cuatro películas en el número uno del top ten de taquilla. Es maravilloso eso. Y además películas de todo tipo, comedias, dramas, pelis de acción, pelis de suspense, de todo. Es muy importante también que el género se abra un hueco entre los espectadores. A mí me parece maravilloso. Y esto no tiene más que continuar subiendo. Bueno, para todo. Por supuesto. Yo sé que no se puede adelantar. Hablamos de sorpresas, el gran misterio de este festival, que es su encanto. ¿Alguna cosilla, alguna pista que nos podáis dar vosotros? ¿Algo pequeñito? Yo puedo decir que para los amantes del carnaval, por ejemplo, que hay muchos en nuestro país, pero en todas partes, que es algo que me fascina, hay una gran sorpresa en nuestra película. No podemos decir más. Aliciente es maravilloso ya con eso. Bueno, imagínate, ¿no? Imagínate. Hay todo un público, ¿no? O sea, como decía Alfonso, hay un público espectante, maravilloso, que rodea el carnaval y lo va a disfrutar. Tengo que decir que me voy incluida, o sea, que estaré deseando, deseando verla. Pues disfrutar muchísimo, mucho éxito, esperando sorprendernos y, por supuesto, yo también, amante del carnaval, deseando verla como el resto del público. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros. A vosotros.